¡Dracula! ¿Pero qué haces chupando un tronco? Tranquila, pequeña niña humana. A partir de ahora. Solo beberé savia. Ya, pero ¿y la sangre? No quiero más productos de origen animal. Te dejan mucha guarrería en el cuerpo. Colesterol alto. Azúcar por las nubes. Triclicéridos grasientos. Ya, pero vamos a ver si es que eres el Conde Drácula. No, a partir de ahora puedes llamarme el Conde Rúcula. ¡Drácula! ¡Se acabó tu reinado del terror, criatura infernal! ¡Suelta ya! ¿Estás chupando la estaca? Sí. Me he vuelto vegano. ¿Vegano? ¿Tú? ¿Y ya? ¿Cómo es que estás fuera de tu ataúd de día? El hematólogo me ha dicho que me falta vitamina D. Ya. He salido a tomar el sol, pero siempre con protección sin cuenta. Mejor con protección. ¿Y dónde va a parar? Te digo, ¿eh? Tienes mejor cara. ¿Hasta ahora? Sí. Pero, por favor, haga algo. Sí. He traído. Los ajos son infalibles. ¡Va de retro, bestia inmunda! ¡Datrás! ¡Qué rico! ¡Pero qué me sabe lo que me sabe lo que me sabe lo que me sabe! ¡Qué rico! ¡Me encantan los ajos! Ya. Esto es normal que te gusten. Son de las pedroñeras, ¿sabes? Primera pensada en frío. Escucha, Drácula. ¿Cómo es que te has hecho vegano entre tú y yo? No has cerrado una trampa, ¿verdad? No, no es ninguna trampa. Y es más. Os diré. Voy a hacer un ejército de vampiros y nos vamos a ir al Amazonas. Dios mío. Vamos a dejar el Amazonas. Lo dejaremos liso como un solar. ¡Dios mío! Pero no puede ser. Eso es un atentado ecologista. Tenemos que pararle. Este señor es peor que Bolsonaro. Ya, pero no tengo nada más en mi arsenal para luchar contra un vegano que come ajo. Y Pepi. Pepi, no. Y Cebo. No. Tú me dirás. A mí me quiere sonar que tengo una idea. ¿Sí o qué? Vengo rico. Romero de Torres. ¡Chupa la avena! ¡Déjala berenjena! ¡Chupa la avena! ¡Déjala berenjena! Oye, ¿tú crees que me devolverá los ajos? Es que mañana tengo invitados en casa y vamos a preparar una paella para 14 y nos gusta su vidita de ajo. Hombre, pues fíjate. Yo creo que lo de los ajos no, pero lo otro sí. Cuando venga Greta Zandberg, vamos, va a desear estar muerta. No. 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 ¡Suscríbete al canal!